¿Cómo le va? Buen día. Hola, ¿qué tal? Iván Guido Facundo y el resto del equipo. A ver, doctora, vamos a tratar de entender porque hoy vimos las tapas de los diarios y ayer estuvimos seguramente algunos diciendo alguna cosa y otros diciendo otra. Desde el punto de vista de... ¿Cuál es la idea? Vamos a arrancar por ahí. ¿Lo tomaron como una buena noticia? ¿Lo esperaban? ¿No lo esperaban? ¿Cómo lo recibieron? A ver, la resolución de la Comisión Interamericana, sin lugar a dudas, es una buena noticia para Milagro, para el equipo jurídico, para el Comité por la Libertad, para el CELS, Amnistía, quienes peticionaron esta medida. Si la esperábamos, a ver, tengo que ser como muy sincero. Por un lado, es absolutamente excepcional, es histórico la resolución de la Comisión. Es la primera vez que, en 50 años de vida, la Comisión Interamericana dicta una medida cautelar. Ahora voy a explicar algunas cosas para que la gente quizás entienda qué significa esto en el marco de un pedido vinculado a una privación de libertad. Por lo tanto, quizás, en ese sentido, era difícil esperar una resolución como esta. Pero también es cierto que la Comisión Interamericana, no sé si recordarán, que el 16 de junio pasado hizo una visita al penal del Alto Comedero. Estuvo Francisco Iguigur, su presidente, y Esmeralda Trotiño, que es una de sus vicepresidentas. Estuvieron tres horas. Yo tuve la posibilidad de acompañar en ese momento a Milagro junto a Luis Paz. Y eso también era algo absolutamente excepcional. De hecho, en la Argentina nunca había sucedido que la Comisión viajara a entrevistarse con una persona que estaba privada de su libertad. Entonces, por un lado, también esa excepcionalidad, esa visita, nos hacía pensar que aguardábamos alguna esperanza de que la Comisión concediera la cautelar, que es lo que sucedió. No nos rechazó la cautelar. Porque yo también hoy leí todos los diarios y sentía que vivíamos en dos países, por lo menos, frente a noticias tan disímiles, frente a un mismo hecho práctico. Sí, 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 es una cosa increíble. ¿Qué es lo que concretamente, lo que, por ahí luego, no es el más preciso, y si me tiene que corregir, le suplico que lo haga, pero qué ordenó la CIDH del Estado argentino? A ver, vamos a explicar algunas cosas. La Comisión Interamericana es un órgano que depende de la OEA. Y la Comisión Interamericana puede actuar en dos supuestos. Uno es cuando un caso ya se resolvió en el país. Una persona que fue condenada o alguien que se le violó algún derecho y que ya hizo todas las instancias y está firme su resolución. Eso es lo que se llama como, interviene con cuestiones de fondo y son casos. Para eso, puedo poner el ejemplo de Bulacio, por ejemplo, para que se entienda, cuando ya se dijo que no se podía seguir investigando el caso porque se había prescripto, bueno, una vez que llegó a la Corte y se terminó el caso, recién ahí interviene. Otros casos son medidas cautelares como es el caso que nosotros estamos. Piensen que la medida cautelar que se resolvió, que ayer tomamos conocimiento, se había presentado el 28 de enero del 2016. A los 10 días de estar detenida, Milagro. 12 días, el 16 había sido detenida. Entonces, las medidas cautelares tienen que ver con ciertas situaciones de suma urgencia que claramente demuestran que si no resuelve la Comisión puede generar un daño que es absolutamente irreparable. Son claramente excepcionales, porque la Comisión, que es un órgano del sistema interamericano, interviene con un caso que está todavía en marcha, como es el caso Milagro. Digamos, Milagro no tiene ninguna sentencia condenatoria firme, la Corte Suprema de Justicia tiene hace cuatro meses para resolver la situación sobre su libertad, y uno se tiene que preguntar por qué la Comisión Interamericana, mientras todavía el Estado argentino está juzgándola, puede venir a decir algo. Bueno, eso tiene que ver con la excepcionalidad, sobre todo con la urgencia y el daño que puede causar lo que le está haciendo el Estado argentino, porque la Comisión no difiere si es el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo, si es Jujuy, si es Chaco, si es Chubut, el Estado argentino a un ciudadano argentino. En ese marco, la Comisión Interamericana no puede hablar sobre el fondo, no puede decir si Milagro se va a profugar o no, la Comisión Interamericana no puede decir si está bien detenida o no, porque eso tiene que ver con el fondo. Y esto es lo que están un poco utilizando falazmente algunos medios, sobre todo los monopólicos, que intentan presentar esto no como un triunfo, que efectivamente es. Entonces la Comisión lo que dice es, yo evalúo si la prisión preventiva que tiene en las condiciones que está hoy Milagro, tiene afectación para su vida y su integridad física. Es lo único que puede hacer la Comisión hoy. No puede hacer otra cosa. Por eso es que para los que conocemos de que se trata el sistema interamericano, los que conocemos la jurisprudencia de la Comisión Interamericana, decimos que es histórico, porque nunca antes dictó una sentencia de este tipo. Lo que está diciendo es, las condiciones en que la tienen detenida hoy a Milagro Sala, es decir, el modo en que la hostigan, el modo en que la trasladan, el modo en que la notifican de las causas, el modo de las sanciones disciplinarias que le imponen porque sí, demuestran que ella hay algún tipo de persecución política en virtud de que ella es una ponente política del gobierno de Jujuy. Y esto lo dice la Comisión. Yo le estoy diciendo a todo el mundo que la línea es cortita. Las primeras páginas ni siquiera las tiene que leer. Es muy, muy claro. No hay una sola letra que pueda decir algo que no sea lo que la defensa de Milagro venimos sosteniendo hace 560 días. ¿Doctor, tiene margen el gobierno para no cumplir con esta resolución? No, no tiene margen. De hecho, tal es así. Y ustedes recordarán que en enero de este año, o en diciembre del año pasado, o enero de este año, el contador Morales dijo en algún momento, cuando se le hablaba sobre la resolución de Naciones Unidas del 31 de octubre, que ordenaba la libertad inmediata, dijo, bueno, esto no es de cumplimiento obligatorio, esto no es vinculante. Distinto sería, distinto sería, si se va a leer a la cautelar de la CDH. ¿Por qué Gerardo Morales dijo esto? Porque era tan improbable, en relación a cualquiera que sabe cuáles son las intervenciones de la Comisión Interamericana, que saliera, que lo dijo muy suelto de cuerpo. Algo que efectivamente es así, digamos, uno puede ver en la opinión de varios constitucionalistas, inclusive de varios constitucionalistas liberales que hacen un apoyo explícito a este gobierno, que han salido a decir que no hay margen para que no lo cumpla. O sea, el Estado Nacional debe cumplir con la resolución. La resolución dice, por un lado, le recuerda al Estado que debe cumplir con lo que dijo el grupo de trabajo, es decir, que la debe dejar en, que la detención es arbitraria, y que llamando, y llamar a su liberación inmediata. Y por otro lado, dice que necesariamente para salvaguardar los derechos de milagro, que dice que claramente demuestran que hay hostigamiento, que está en riesgo, la vida, la integridad física, debe el Estado adoptar medidas que sean alternativas a la presión preventiva. ¿Cómo? Y cuando uno dice cómo, quiere decir que ejemplifica, cómo el arresto domiciliario, o la libertad con alguna fiscalización electrónica, y que esto lo tiene que hacer en un plazo de 15 días, dice, en el plazo de 15 días contado, a partir de la fecha, tienen que informar cuáles son, cómo adoptaron las medidas cautelares requeridas. Y además dice algo mucho más importante, que creo que Iván no salió en ninguno de los medios, que dice que las medidas que tengan que adoptar el Estado Nacional, lo debe de hacer con la beneficiaria de sus representantes, concertar las medidas que se adopten con milagro, y sus representantes, que en este caso somos su equipo de abogados. Y la pregunta es, porque a mí lo que me decían ayer desde Justicia es que lo que va seguramente a hacer, obviamente el Estado Nacional lo deslinda, se deslinda las responsabilidades y plantea que es la provincia de Jujuy la que lo tiene que resolver, es que le van a dar la domiciliaria, y si no que la Corte Suprema le va a marcar la cancha a la provincia de Jujuy. Eso sería lo que ustedes aceptarían, ustedes están pidiendo la libertad inmediata, ¿cómo funciona eso que me excede por completo? No, a ver, en principio nosotros, lo que el Estado conceda, no es que puede ser o no puede ser aceptado por milagro, porque en definitiva eso se trata del cumplimiento de la resolución. En todo caso, como también existe la posibilidad del arresto domiciliario, si eso es lo que hicieran, no hay forma que uno no lo acepte, más que hay que uno siga discutiendo sobre el fondo de la cuestión. Y ahí se iban con respecto a la de la Corte, vamos a suponer el ejemplo que vos estás diciendo, que esto que viene pregonando Garabano, Abruj, de un modo que es inaudito para una república, es decir, que el Ejecutivo Nacional diga cuáles son las medidas que debería tomar el Poder Judicial Provincial, pero supongamos que hicieran eso. La Corte tiene pendiente de resolución, como decía antes, hace cuatro meses, dos incidentes que están vinculados con la libertad, quiere decir que esos dos incidentes no es que se declaran abstractos, no es que quedan fuera de juego. Nosotros seguimos exigiendo que la Corte resuelva si Milagro tiene o no tiene fueros como diputada del Parla Sur, y si es arbitraria o no arbitraria su detención preventiva, porque si es arbitraria su detención preventiva, no hay ningún arresto domiciliario del que hablar. Milagro quiere decir que tiene que estar en libertad. Si Milagro tiene fuego, algo de lo cual la CIDH nunca podría emitir opinión, y esto es lo que digo porque no estamos hablando del fondo de la cuestión. Si Milagro tiene fuero, no importa lo que quiera hacer, si le quieren dar la domiciliaria o no, Milagro no puede ser detenida sin un procedimiento de desafuero. Por lo tanto, son dos cosas que van paralelas. Evidentemente la Corte ha estado expectante de que era lo que sucedía con la Comisión Interamericana, faltando a su deber de administrar justicia sobre un estado en un caso donde está una persona privada de su libertad, y en algún momento lo debería hacer, aunque no tiene plazo, y nosotros vamos a seguir exigiendo que Milagro tiene que estar en libertad, primero porque no hay razones jurídicas ni fácticas para que ella esté en una prisión preventiva, sea en una modalidad domiciliaria, vigilada o en una detención en el penal, cosa que ya en principio eso es lo único que nadie puede dejar de discutir a partir de la resolución de la CIDH, pero por otro lado que no puede ser privada de su libertad sin un trámite de desafuero. Así que esa discusión nosotros la vamos a seguir dando de acá en adelante. Comisión, gracias por el contacto. No, por favor, a ustedes por ocuparse del tema.